Música Que la discapacidad deje de ser un tema que impune solo a las personas que la padecen y a sus familias que se transforme en un tema país, en donde se nos vea como sujetos de derechos, con derechos y obligaciones, con deberes y obligaciones y se empiece a cambiar esa mirada caritativa con las personas a gesto del presidente. Música El cambio más importante que pretendemos lograr es un cambio de mentalidad, de cómo enfrentar la discapacidad. El tema de la discapacidad no es un problema de los discapacitados, es un problema de la sociedad. Somos nosotros los que lo tenemos que enfrentar. Gracias a este convenio la facultad sale a la sociedad y en consecuencia nos ponemos a disposición de la sociedad para nosotros tratar de ayudar en proyectos de ley o en proyectos específicos a la comunidad. Música Esta es una oportunidad importante para el Ministerio de Desarrollo Social, especialmente en su labor de poder desplegar, diseñar y ejecutar políticas públicas en el campo de las personas en situación de discapacidad, con bases académicas, con buena elaboración y por cierto también iniciativas que nos permitan hacer más masa crítica respecto a la importancia de asumir que las políticas para las personas en situación de discapacidad, ante todo son políticas de inclusión social. Música Nosotros sentimos que la experiencia de nosotros es algo valioso porque tú puedes llegar a sentir, por ejemplo en la actividad de ahora, ellos están sintiendo que no es caminar sin mirar, pero están solo sintiendo eso, pues no van a vivir así como el día completo. La experiencia esa es realmente algo que no se puede contar y nosotros de cierta manera quisimos mostrarle acá que participara la autoridad y que participara la gente para que sienta que la actividad que impulsamos los alumnos son realmente porque hacen falta y me parece increíble que ahora se esté hablando el tema y escuchando a nosotros. Música En general cruzar el patio de la facultad no fue tan difícil porque la memoria espacial me ayudó, pero con lo que no podía lidiar mi memoria espacial era con los desniveles del piso. Entonces creo que debe ser muy difícil poder guiarse a la primera sin saber, por ejemplo, que de repente esté obstruido. Música 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 Música